como están chicos un tutorial más y el tutorial del día de hoy está presentado hacia ti por parte de la cerveza rolling rock no no es cierto pero no estaría normal que me patrocinaran patrocinme y el día de hoy les tengo unos enlaces para poder revisar si tu antivirus está en su trabajo hay una cantidad exagerada de antivirus right so todo va a depender de tus necesidades más que nada el antivirus que tengo yo es SNOD32 versión 9 y siempre he estado muy contento con esta versión y con antivirus mi antivirus favorito cabe destacar es Bitdefender y la razón por la cual yo no utilizo Bitdefender es porque Bitdefender a mi punto de vista es demasiado bueno déjame te explico cuando estás trabajando con un antivirus o cuando estás escogiendo un antivirus es igual a como cuando tienes a un papá puede ser estricto y si es estricto no tienes libertad pero tienes protección y si no tienes protección tienes libertad pero te va a cargar la fregada es más o menos igual con un antivirus obviamente ciertas personas tienen diferentes necesidades en mi caso no te voy a mentir de vez en cuando bajo películas por ahí bajo series por ahí etc etc y Bitdefender es uno de esos programas que no dejan pasar nada ni para un lado ni para el otro eso es excelente yo lo tengo para las computadoras de mi familia y no de mi mamá mis hermanos etc etc pero para mí para mí es demasiado bueno y no me deja hacer las cosillas que quiero andar por haciendo por ahí que son un poco nefarias so NOD32 es en este caso el fit perfecto para mí so este es el website les voy a dejar el enlace en la descripción del video right y es bastante fácil de utilizar ahorita voy a los demás a los demás enlaces so simplemente vamos a ir a este website se llama wicard.org test-malware y aquí puedes utilizar este website para descargar ciertos payloads que no están activos o es como una especie de vacuna contienen el código que generalmente se contiene en un virus pero sin la parte activa por ejemplo si quisiéramos ver si estamos protegidos contra el acard.com virus le das un click y obviamente si tu antivirus lo para quiere decir que tu antivirus si está parándolo en mi caso nota de que lo que está parando este virus no es mi antivirus mi antivirus está por acá y uno echándose un sueño de seguro lo que está parando esta esta infección es mi router mi router dijo a dónde vas y mi router está protegido por trend micro so vamos a checar a este otro tipo de virus y una vez más warning website contiene este malware si quieres puedes pasar si no o no etc. etc. te sugerimos que no vayas aquí está la información detallada so en mi caso mi router es el que ni siquiera me está dejando entrar a la página web que contiene la infección so mi antivirus ni siquiera está actuando so tengo como que doble protección vamos a ver esta de esta vulnerabilidad de java igual una vez más mi router está parando esa infección vamos a ver este otro igual una vez más tu router mi router está parando esta infección a ver este una vez más mi router está oye pues mi router está haciendo está aventando el tiro con todas las infecciones del mundo y mi antivirus está ahí nada más y no tirando barra de huevón so y así es como simplemente vas a checar si tu antivirus si ves una página como esta que dice oye no no puedes entrar vamos a parar esto quiere decir que ya no felicidades el antivirus si está funcionando como debe y está listo para parar ese tipo de problemas estos son exploits de firefox otra vez más también mi router lo paró y en ver el dlc también si trataste de descargar un video y el video estaba infectado con alguna especie de virus o si están tratando de hackearte utilizando adobe flash y también una vez más mi router paró esta infección so la página web una vez más es whitecard.org y aquí puedes venir y hacer una prueba a ver si tu antivirus está funcionando si no ves una de esas páginas de warning no puedes entrar quiere decir y se va directo y te muestra la página regular quiere decir que tu antivirus se le voló se le peló por ahí no estás protegido contra ese tipo de infección el otro link que tengo para ustedes es nanite.com no sé si ya lo hayan utilizado yo utilizo nanite muchísimas veces porque nanite te permite descargar múltiples programas gratuitamente al mismo tiempo o si eres técnico right esperemos o quizás maybe cuando formateas una computadora reinstalas windows etc etc tienes que volver a instalar ciertos programas y de aquí no tienes que estar yendo uno por uno right descogemos los más comunes supongamos que quiero instalar firefox porque utilizo yo firefox no soy de los que siguen chrome si necesitas utilizar algún otro programa como skype, winrar, vlc, itunes, java obviamente en it, silver light si es que vas a ver netflix, notepad++ digamos también este gimp para las fotos foxet reader para los pdf de una vez bajamos un antivirus right desde aquí mismo puedes bajar la versión gratuita de estos antivirus digamos lo vamos a poner abg free y dropbox y una vez que tienes todos los programas que quieres simplemente le das en get your nanite y automáticamente te va a instalar todos estos programas que tú ya seleccionaste sin necesidad que le tengas que estar dando yes, 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 acepto, acepto y seleccionando palomitas de que quieres que no quieres simplemente te instala todo sin ningún tipo de basura extra, espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado hasta la próxima